Hola amigos del cine, yo soy Luis Fer y esta semana ha sido completamente de locos luego de estas filtraciones que el señor John Campea realizó con estas imágenes de Tobey Maguire, de Tom Holland y Andrew Garfield en el set de, bueno, en lo que posiblemente pueda ser el set de Spider-Man No Way Home. Bueno, personalmente creo que estas imágenes son falsas, yo no creo aún estas imágenes, pero bueno, ese señor dice que las eliminó porque se dio cuenta que eran falsas luego de ver la entrepierna de Tobey Maguire, o sea, cosas sin sentido, pero bueno, según él por eso las imágenes son falsas. Yo, por otro tipo de cosas, creo que lo son, pero bueno, además de esto, él dice que son falsas y las eliminó por esto, pero luego dice que al parecer están confirmando, todavía no he visto cuál es la fuente que está diciendo que sí, fuente oficial, que está diciendo que sí son reales estas fotos. Y además de eso, este señor Campea está diciendo que tiene dos imágenes más, que muestran mucho más de lo que sería el famoso Spider-Verse. No sabemos si este señor al fin las va a publicar o no, estas dos imágenes de las que tanto habla, lo que sí sabemos es que no vamos a tener trailer de Spider-Man esta semana. Según Daniel RPK, no vamos a tener trailer de Spider-Man esta semana. Al parecer, por ahí se está filtrando una imagen de un portal de Brasil, está en portugués, donde dice que el próximo trailer de Spider-Man se estaría lanzando el próximo lunes y tendría una duración de 3 minutos con 23 segundos. Esa imagen, no sé, tampoco me... es que ya no sabemos qué es real y qué no es real. Qué es real y qué no es real. Sí, ya no sabemos ni qué es real, sí, ni qué no es real. O sea, cada foto, cada cosa que publican nos deja con muchas dudas, con muchas preguntas. Y pues sí, en cierta forma, esta foto que se publicó acerca del trailer el lunes no parece real, pero creo que posiblemente sí se podría estar lanzando la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. También, precisamente, se dice que Sony tiene, al parecer, tres trailers que quiere lanzar. Dos de ellos no mostrarían mucho como tal, pero uno de ellos, al parecer, mostraría todo. Cuando dicen todo, no sabemos si se refieren a los 3 Spider-Man o si se refieren a lo que se ha publicado últimamente, que mostrará todos los villanos que estarán en la película. Por un lado, Daniel RPK dice en un post que, al parecer, tendremos alrededor de 60 villanos dentro de la película. Posiblemente sí, serían imágenes o cameos de todos estos villanos, pero creo que no. O sea, me parece muy exagerado. Pero también hay otras publicaciones que han confirmado que tendremos 6 y 7 villanos dentro de la película, que eso es más factible. Y confirmaría como tal mis primeras declaraciones, mis primeras opiniones acerca del póster oficial, cuando nos mostraron que habría 4 villanos principales. Y yo comentaba que sí, seguramente serán 4 villanos principales y lo que tendremos serían 1 o 2 villanos más como cameos o pequeñas participaciones. Entre esas está el lagarto. Ahora, aquí lo preocupante con el tema del trailer es que, al parecer, hay discusiones entre Sony y Marvel donde están diciendo que, por un lado, Sony quiere mostrar el trailer donde se va a mostrar todo, donde al parecer se va a mostrar el Spider-Verse, el del que tanto hablan, pero Marvel no quiere mostrarlo. Estoy de acuerdo con Marvel, no lo muestren. Pero esto simplemente, esta discusión, lo que de pronto me lleva a pensar es que finalmente vamos a ver esta separación entre Sony y Marvel y sería lo más lógico para que Spider-Man ya no esté más involucrado en el MCU y Sony pueda crear su SCU, que es el Spider-Man Cinematic Universe. Entonces, por ese lado, creo que eso sería lo que pasaría luego de esta última película de Tom Holland y Spider-Man. No me refiero a que sea Tom Holland, esta será la última película de Tom Holland. La última película de Tom Holland dentro del MCU. Ahora, vamos a lo importante de este video y es, señores, por favor, estén preparados. Lo más seguro es que el Spider-Verse que se están imaginando no vaya a pasar. No puede ser coincidencia que Tom Holland haya declarado en estos últimos días diciendo que la gente no le cree cuando él dice que Andrew Garfield y Tobey Maguire no van a regresar para la película, no van a estar en la película. Ahorita comento otra cosa con respecto a esas declaraciones, pero bueno. Primero está eso. Tom Holland ya lo ha repetido, lo ha venido repitiendo. Podría ser estrategia, puede que no, puede que esta vez le pase como el pastorcito mentiroso y esta vez esté diciendo la verdad. Además de eso, sumémosle que el señor Kevin Feige también hizo hace unas semanas unas declaraciones donde decía, lo interesante de las teorías es que unas pueden pasar y otras no. señores, nos están preparando para, mejor dicho, nos están dando como españitos de agua tibia para amortiguar ese dolor que van a tener muchos fanáticos para que se preparen y de pronto no vean a los tres Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la misma película. No sé, puede ser como les digo, estrategia, pero nos están preparando. Además de eso, pues Andrew Garfield también siempre ha dicho que él no regresará como Spider-Man para esta película. Señores, son ya tres diferentes personajes lo que nos lo están diciendo. No quiero que nos pase como con WandaVision, que fueron los fanáticos, fueron los medios, fueron todas estas teorías las que nos hicieron creer, sí, sí va a pasar, sí va a pasar el Spider-Verse. Y miren lo que pasó con WandaVision, muchas teorías, muchas cosas y no pasó nada. Así que, señores, por favor, vayan preparándose. Puede que no veamos el Spider-Verse que todos quieren, sino posiblemente el de los tres Tom Holland. O quién sabe qué otra cosa nos vean a mostrar. O de pronto el Spider-Verse simplemente se trata de los villanos, que es lo que tanto nos están vendiendo. No sé, tenemos que estar preparados, solo quiero quizás hacer este video para que por favor estén preparados. Ahora, con respecto a los comentarios de Tom Holland, si hay algo que puede ser una buena noticia para ustedes, si lo interpretamos bien. Ojo, miren lo que dice aquí en el quote que hace el medio. Tom Holland está diciendo, Ojo, cuando él dice no regresarán, no necesariamente está diciendo no participarán en esta película. Quizás está diciendo no regresarán a la franquicia de Spider-Man. Cuando dice que no regresarán a la franquicia es que de pronto no van a tener películas de Spider-Man por separados. Posiblemente es eso, porque también hay unos rumores donde dicen que habrá una cuarta película con Tobey Maguire y otra tercera película con Andrew Garfield. Quizás es un juego de palabras que está usando Tom Holland, quizás no, quizás sí está siendo muy literal y está diciendo no van a regresar para esta película. Pero bueno, ya solo queda esperar si Sony y Marvel sí lanzan la próxima semana el tráiler. O bueno, o próximamente, si no es la próxima semana, que lancen el próximo tráiler y nos muestren a los tres Spider-Man que yo personalmente no quiero que lo hagan. Me refiero, si van a estar en la película, no quiero que lo muestren en el tráiler. Espero que cuando dicen que en el próximo tráiler van a mostrarlo todo, se refieran solo a los villanos como están confirmando varios medios que nos van a mostrar a todos los villanos en el próximo tráiler. Eso es lo que están diciendo muchos medios, que en el próximo tráiler van a mostrarnos a todos los villanos que van a aparecer en la película. Esperemos que sea eso y no dañen la sorpresa, si es que nos tienen una sorpresa, del Spider-Verse. Bueno, por lo pronto, si les gustó este video, si les gustó mi opinión, no olviden darle like y compartir. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con más contenido como este y muchas más cosas que estamos creando semanalmente para todos ustedes. Les recuerdo que me encuentran en todas las redes sociales como arroba revista a cine. Muchas gracias por seguir conectados con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.